¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Soy Patricia Sánchez y les saludo, como siempre, con mucho afecto. Me quiero referir a los hechos lamentables del pasado sábado 3 de agosto, en donde, en un acto tremendamente horrible, este joven estadounidense dio muerte a muchas personas, estamos hablando a más de 15, 20 personas, entre ellos un número de mexicanos considerables que perdieron la vida y otros que le resultaron gravemente heridos. Bueno, vimos a nuestro canciller Marcelo Ebrard hablar fuertemente y decirle al pueblo que solicitará la extradición de este sujeto criminal para que sea juzgado en nuestro país. Hay cosas que no existen. ¿Por qué? Porque él habla de que el señor cometió un acto de terrorismo. Pues yo quisiera puntualizar a ese respecto, porque estamos hablando que esto lo refirió nuestro canciller y hay cosas que no son así porque sí. En los Estados Unidos este es un delito de homicidio que cometió un estadounidense. Si esto lo hubiera hecho otra persona, no americano de otro país, hubiera sido considerado como un acto de terrorismo por la forma en que se dio. Pero este delito para los estadounidenses no existe. Es un homicidio, digamos, doméstico. Probablemente le apliquen la pena de muerte, una pena capital, pero jamás lo van a extraditar y bajo ese contexto menos. Yo creo que si algo en este momento sería oportuno sacar, traer y hacerlo vigente, es una buena política migratoria justa, equitativa y ad hoc al momento que estamos viviendo. No puede ser posible que ayer tratábamos a los migrantes, a ver, pasen, entren, aquí les vamos a dar y hoy, no, 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 para afuera no entran, se cierran las puertas. Señor Marcelo Ebrard, yo creo que este es el momento de definir esta buena política. El presidente ha dicho, paz y amor, no quiero nada, lo pasado, enderecemos el país, esto no es rencor, no hay odio, y sin embargo vemos que sigue trayendo a palestra para ser juzgados a funcionarios del sexenio pasado, que no está mal. Pero bueno, hay que recordar que la ayer que era su opositora, la señora Robles, que una de sus más cercanas colaboradoras, junto con su consentido, el señor Bejarano, ahí estaban con este señor Carlos Ahumada, recibiendo billetes para apoyar, no recuerdo qué campaña, pero alguna connotación conocida tendrán por ahí, el señor de las ligas, el señor de los billetes. Señor presidente, es tiempo de poner orden en nuestro país, hagámoslo por el bien de México.